El 22 de abril pasado el C5 del gobierno mexiquense tuvo conocimiento del asalto que se registró sobre la carretera México-Pachuca. De acuerdo al reporte, imágenes viralizadas a través de redes sociales, los individuos hicieron una parada a la unidad del servicio de pasajeros y tras amed entrar con un arma de fuego a tres mujeres que viajaban a bordo, las despojaron de sus pertenencias. A una de las afectadas la arrebataron una mochila que contenía su computadora portátil. Luego los hombres huyeron en una motocicleta y personal del C5 tomó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas a la zona, por lo que se detectó la trayectoria que recorrieron los sospechosos. Después de monitorear su trayectoria, oficiales hallaron entre sus pertenencias de los delincuentes una laptop, una réplica de arma de fuego y un teléfono celular. David N., junto a su acompañante, un menor de 17 años, así como la motocicleta y los objetos asegurados, fueron trasladados ante el jurídico donde se determinará su situación.